16 años apenas tenía Arturo cuando cruzó la frontera Le dolió dejar su tierra a sus viejitos y también a su bandera Los ojos se le entristecen cuando se acuerda del rancho allá en Oaxaca Se cree un sancacrucundaco de donde el muchacho es originario Una mochila en su hombro era todo lo que Arturo se llevaba La bendición de su madre y un abrazo fuerte que le dio su padre La decisión era complicada pero ya había dado el primer paso Y así el suelo americano otra vez sabe en busca de un mejor trabajo Como esclavo en los cultivos día y noche me la pasé trabajando Hambres fríos y desprecios se sufre acá con los güeros por dinero Ahora todo es diferente lo verán paseando a gusto en su troca Acompañada de su gente y gastando con su raza los billetes En una mañana fría Arturo recibió una misteriosa carta Era su madre muy triste le informaba que su padre fallecía Era mucho el sufrimiento que en su pecho poco a poco lo batía No hay dolor más grande que perder tus viejos y más cuando tú estás lejos Han pasado ya los años y gracias a Dios mi vida ya ha cambiado Conocí una mujer buena que me apoya y permanece a mi lado Agradezco a mis hermanos tanto apoyo y nunca me han dejado abajo Hoy mi madre ya se encuentra con nosotros acá en el suelo gabacho Su nombre es Arturo Ávila al hombre que dedico yo el corrido Se amanece con la banda tomándose un buen tequila o un mezcal Enfierrado pa' su rancho seguido lo ven pasar En un atitán tomando su mezcal Escuchando a los morros musical Se amanece con la banda tomando su90 Gracias por ver el video